Hola, a Pablo también lo desvela este tema, porque está con la Comebol. Hay un montón, Comebol, semifinales, esto y lo otro, y él está preocupado por la serie de Luis Miguel. Por Luis Miguel, así que tengo que tener mucho cuidado en la elección de las palabras. No lo pude ver, por favor. Y bueno, porque estabas en otra cosa, yo estaba distraído. Terminó bien, mal. Terminó. Mejoró un poco la actuación de la serie. Pará, 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 pará. Hablá tranquila que yo me tapo los oídos. No, no, pará, a mí me pareció bastante mediocre esta segunda temporada. Yo estoy en eso. Incúlpenme todo, es bueno. Pará, Mariana me alegra, porque yo la semana pasada dije que yo vi un capítulo solo. Me pareció horrible como la realización. Y acá casi me matan, me linchan en la plaza, me empiezan a tirar piedras. Yo, porque lo amo. Yo al segundo capítulo ya estaba cansada de verlo sufrir tanto, ¿no? No, yo no me cansé. Yo igual descubrí, pasa a Mauricio Caboneta. Bueno. Qué guapo. Bueno. Y una enorme cantidad de nuevos personajes aparecen, además, no estoy spoileando porque ya lo sabemos, los famosos afer románticos de Luismi, de verdad. Y lo que habíamos contado en la previa del estreno de esta segunda temporada, que es el gran momento de su relación con Armando Manzano, su gran momento artístico, ¿no? Cuando Luis Miguel abraza el repertorio, el cancionero del bolero clásico y se convierte en la superestrella global, que es una relación, por cierto, conflictiva. Posteo del actor que lo interpreta, el mexicano Diego Boneta, hace un ratito nada más. Qué fotón que subió, además. Y esta leyenda, el sol seguirá brillando en una tercera y última temporada, Luis Miguel, la serie. O sea que esto continuará. De todas maneras, los que vieron el último capítulo ayer ya lo saben porque al final del capítulo se anuncia que esto continuará. Con toda esa carga dramática que decimos, ya no está la sal y la pimienta que le ponía a ese gran villano que era el padre, ¿no? Tremendo en la primera temporada. Para mí fue una especie de gran vacío narrativo ese, pero sí sigue habiendo mucha tensión con respecto a los tironeos con el pequeño hermano de Luis Miguel. No estoy contando nada, Pablito. Todas las cosas que ya sabemos. Y la hija, ¿no? Toda una historia con la hija. Con la hija y, bueno. Basta. Bien. La familia española que, bueno. Bien. Quiere... Está bien. Bien, muy bien. Gracias, María. Lo está censurando, Pablo. Pero no lo pude ver. Mucha gente no lo vio. Lo tenía que haber visto. Pero mucha gente no pudo ver. Lo tenía que haber visto.